Me quedé junto a la cama, esperando una respuesta En el que, amoroso y personal, me voy de tu casa en la ciudad Donde no encontrarte más Y te veo en cada esquina, cada sitio que estuvimos El programa infinito y hago un ritual en la ciudad Ya no sé ni qué me pasa Santa Madre, mi donicia Sabías lo que ocurría Olía las cloacas desde ayer Era fácil de creer Somos precipitaciones Que se caen en el reto Como me has dejado En la calle, mi fantasma, mi fantasma Esta es mi primavera Cada historia es tuya Y te veo en cada esquina Que en cada esquina, qué has tú Dejado En cada esquina Si lo has dejado Y te veo en cada esquina En la ciudad En el futuro ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!